En un acto de vandalismo, delincuentes sabotearon la sede de inspección de policía de Atanques, zona rural de Valledupar. Los individuos causaron destrozos en las instalaciones, incluyendo documentos de dominio confidencial. Las autoridades investigan el caso para dar con los responsables de este hecho. Preocupación e incertidumbre invade a los habitantes del corregimiento de Atanques, zona rural de Valledupar, por los recientes hechos registrados en la sede de la inspección de policía, hasta donde entraron desconocidos causando destrozos y el desorden de algunos documentos que reposan en la sede. Los responsables de esta acción para ingresar a la sede abrieron un boquete en una de las paredes, por donde accedieron aparentemente en horas de la madrugada. Ana Lucía Estrada, inspectora de policía en Atanques, manifestó que en el lugar se realizó una inspección por parte de la Policía Nacional y la Guardia Indígena y se determinó que no se llevaron ningún documento ni objetos que reposaban en las oficinas. Desconocemos cuál sería el origen de este hecho, no sabemos si se trata de vandalismo común o alguna represalia por el proceso de algunos documentos, ya que se han tenido altercados con personas que se niegan a cumplir los pasos reglamentarios para solicitarlos ante esta instancia, policía explicó. Resaltó que hay algunas personas sospechosas a quienes se les hizo un interrogatorio, pero hasta ahora no se ha podido comprobar nada. Presumimos que este hecho tenga que ver con un llamado de atención que se hizo a un grupo de jóvenes el pasado fin de semana en la plaza principal del corregimiento, lo que causó disgusto e inconformidad por parte de los señalados. La inspectora resaltó que en ningún momento ha sido objeto de amenazas o intimidaciones, sin embargo recuerda que en la inspección de policía se han presentado situaciones en la que han sentido intimidación por parte de ciertas personas. Del lugar no lograron llevarse ningún documento de importancia, sin embargo la situación no deja de causar incertidumbre en el pueblo, por lo que hacen un llamado a la comunidad para que aporte información a las autoridades en caso de conocer sobre los autores de este hecho. El cabildo local de la comunidad convocó a una asamblea con el pueblo con el objetivo de que la comunidad se solidarice y colabore con las autoridades. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacyj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.